Y bien, una abeja en la cuervera, las manos limpias, el alma buena, en esa infancia la temprana santa por acá, después de la vida, mil caminos me tendió, y sobre de magnate y del tabón, teniendo siempre el corazón, mirando el suelo. Y bien, una abeja en la cuervera, las manos limpias, el alma buena, en esa infancia la temprana santa por acá, después de la vida, mil caminos me tendrán, en el corazón, mirando al suelo.